En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra tradición dominicana es muy clara en el sentido de que la predicación nos hace contemplativos y la contemplación nos hace predicadores. Creo que es una manera bonita de describirlo. La predicación nos hace contemplativos en la medida en que la palabra de Dios va esculpiendo nuestro corazón. Va formando en nosotros ese hombre interior que responde a la acción del Espíritu. Entonces, el poder de la palabra es el que nos transforma y nos hace capaces de acoger y de vivir el mensaje. En ese sentido, la predicación nos hace contemplativos. Y luego, pues lo más conocido es que la contemplación nos hace predicadores, según el lema que Santo Tomás nos ha dejado, contemplata al istradere, llevar a los demás lo contemplado. Pero en este pequeño ciclo estamos haciendo énfasis en la primera parte. Es decir, estamos haciendo énfasis en que la palabra es la que marca la vida de contemplación dominicana. Son cuatro predicaciones. La primera la hemos dedicado a la acogida, la llegada de la palabra. La segunda predicación, esta, se refiere a lo que aparece ahí, la negación. Es decir, la pregunta que queremos responder con la ayuda de Dios es ¿Por qué a veces somos resistentes a la palabra? Hay que notar que uno mismo no se da cuenta de la mayor parte de estas resistencias. Tiene que tenerse un corazón muy endurecido para decir realmente no quiero oír, no me interesa oír. Hay quien lo dice, claro, pero ese es un caso que podríamos decir es extremo. La mayor parte de nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos negando la entrada a la palabra de Dios. Entonces, casi que el propósito principal de esta reflexión es tomar conciencia de esas negaciones casi inconscientes, por eso hay que tomar conciencia, de esas negaciones inconscientes con las que le cerramos la puerta a la palabra de Dios. Para no quedarnos en abstracciones, vamos a tomar siete ejemplos bíblicos en los que se dan momentos de negación. Solo Dios sabe lo que haya pasado al final con cada una de estas personas, pero en lo que alcanzan a ver nuestros ojos y en lo que aparece en la palabra de Dios, pues ciertamente hay momentos fuertes de negación, de bloqueo frente a la palabra de Dios. Nuestros siete ejemplos empiezan en el libro del Génesis y empiezan con Eva. En realidad es con Eva y Adán en ese orden, pero no nos detengamos en esos detalles. ¿Por qué hay un mandato claro de Dios, como aparece en el libro del Génesis? ¿Y por qué ese mandato no es seguido, no es obedecido por Eva y por Adán? ¿Qué ha sucedido ahí? Entonces, pues si nosotros miramos el texto, lo que tiene que llamarnos la atención, creo yo, es que la serpiente hace unas promesas y esas promesas son las que empiezan a debilitar y terminan por vencer a Eva. Sin las promesas la serpiente no hubiera logrado nada. Hace unas promesas. La primera de esas promesas, y la más importante es, seréis como dioses. La fuerza de esa promesa de la serpiente es la que debilita a Eva y, curiosamente, mientras la debilita frente al mensaje del demonio, la endurece frente al poder de la palabra de Dios. Obsérvese el contraste, ¿no? Esto es como aquel juego de los parques infantiles. Lo uno sube, lo otro baja. Lo uno baja, lo otro sube, ¿no? Entonces, lo mismo pasa aquí. A medida que Eva se va ablandando frente al mensaje del demonio, entonces, en la misma proporción, se va endureciendo frente a la palabra. Esta es una ley que yo consideraría general. A medida que nos vamos ablandando frente al pecado, frente a su poder de seducción, a medida que nos ablandamos en esa línea, pues resulta que nos endurecemos y ponemos resistencia al Señor. Pero, ¿qué fue lo que utilizó el demonio para ablandarla? Promesas. Ese dato es importante. Siempre el demonio hace promesas. Sin sus promesas, el demonio no tendría ningún poder. Lo segundo que nos da, llama la atención, es que las promesas que hace el demonio son promesas buenas. Si prometiera, te voy a maltratar, pues Eva no hace nada, ni cae en nada. Pero le promete cosas buenas. Le promete el bien. Y todavía vamos a decir más. Le promete lo mismo que Dios quería darle. La expresión más conocida de la promesa de Satanás en ese texto del Génesis es seréis como dioses. Y resulta que esa promesa del diablo, esa promesa es la misma que Dios nos hace. Él quiere que seamos como Él. Él quiere que lleguemos a participar de su misma naturaleza. Si lees el capítulo 17 de San Juan, la oración sacerdotal de Cristo, te das cuenta que todo lo que Cristo quiere es exactamente que nosotros estemos donde Él está. Que nosotros seamos amados como Él ha sido amado. Que el mismo amor que Él recibe lo tengamos nosotros. es decir, que la gran promesa de Cristo se sintetiza en la palabra koinonía, comunión, que seamos con Él y que seamos como Él. Y puesto que Él quiere, puesto que Cristo quiere que seamos con Él y como Él, por eso mismo, esa promesa resulta tan atractiva en el lenguaje del diablo. O sea que el diablo hace promesas, son promesas buenas y todavía más, son promesas como lo que Dios promete. Entonces, uno se tiene que hacer la pregunta ¿y por qué Eva le hace caso al diablo si está prometiendo solamente lo mismo que promete Dios? Pues porque el diablo lo promete más rápido y más fácil. Entonces, ¿por qué Eva, aquí ya llegamos a nuestra primera respuesta, ¿por qué Eva niega la entrada a la palabra de Dios o se separa de la palabra de Dios? Respuesta, ¿por qué ha recibido como promesa un atajo? La palabra clave es la palabra atajo. El demonio termina por prometer lo mismo de Dios. Promete felicidad como Dios la promete. Promete poder como Dios lo promete. Promete reino como Dios lo promete. Porque Dios promete que vamos a reinar. Esto extraña a algunos protestantes, pero es totalmente cierto. Algunos protestantes dicen, bueno, ¿dónde está en la Biblia aquello de María Reina? Y algunos responden pues con una ternura que es bella pero que a mi parecer es insuficiente, responden con Apocalipsis 12, con la mujer coronada de estrellas. Mira, se queda muy corto, se queda muy corto ese pasaje, es un pasaje que sólo alegóricamente puede leerse de esa manera. Hay otros pasajes que son mucho más claros. Jesucristo dice a sus apóstoles os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todavía hay otro pasaje más claro en San Pablo, si sufrimos con él, reinaremos con él. entonces nuestro Dios nuestro Dios no es un Dios mezquino, nuestro Dios no es un Dios envidioso que retiene ávidamente su ser divino, nuestro Dios es un Dios amoroso que quiere que nosotros participemos de su propio ser, de su propia naturaleza y de su propio poder, ese es nuestro Dios. nuestro Dios quiere que participemos de él. El nombre de esa participación de todo lo que él es, es la palabra comunión, coinonía, de la que habla primera carta de Juan en su prólogo y esta nuestra coinonía, esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces Dios quiere que nosotros estemos en coinonía, que participemos de él. Si quedara alguna duda simplemente recuerda lo que dice la primera carta de Pedro, nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina, más claro no puede decirlo, o sea que Dios quiere que yo participe de su ser, de su felicidad y hasta donde es posible en mi naturaleza creada, Dios quiere que participe incluso de su eternidad o sea que lo que el demonio promete y propone no es otra cosa sino lo mismo de Dios el demonio es la caricatura caricatura asquerosa pero engañosa de lo que Dios es y quiere para nosotros entonces la propuesta del demonio para Eva es la misma propuesta exactamente la misma propuesta de Dios pero el demonio para ganar una ventaja sobre el corazón de la criatura humana juega con algo que tiene la criatura humana y es el tiempo entonces le propone un atajo seréis como Dioses mira te comes la fruta y eres como Dios ya está ya está no necesitas más bueno entonces saquemos conclusiones de este primer ejemplo porque son siete ejemplos saquemos conclusiones de este primer ejemplo porque Eva niega entrada o niega poder a la palabra de Dios en su corazón respuesta Eva niega entrada porque ha preferido el atajo entonces de ahí sacó una enseñanza para mí cuando yo quiero buscar el atajo es decir cuando estoy esquivando el esfuerzo cuando estoy esquivando la cruz cuando estoy esquivando el camino largo de la adquisición de la virtud cuando estoy esquivando el camino largo de luchar contra mis vicios y malos hábitos cuando yo esquivo eso y creo que voy a llegar como de un salto muy posiblemente me endurezco frente a la palabra de Dios entonces como se niega la palabra de Dios en el caso de Eva se niega porque ella ha preferido un atajo porque ella ha preferido ha escogido un camino que se supone que debía llevarla a lo mismo que Dios propone pero por una vía más rápida engaño lamentable te dejaste engañar y eso tiene un precio y el precio pues es gravísimo ese es el primer pecado no el pecado aquel de nuestros primeros padres y que significa eso para mi que yo debo desconfiar de los atajos yo debo desconfiar de los atajos el el camino largo que es el camino de la perseverancia el camino largo que es el camino de la persistencia y de y de la lucha y de la paciencia ese es el camino con vuestra paciencia con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas entonces cuando uno cree que va a lograr mucho haciendo poco posiblemente se está engañando posiblemente se está engañando no se puede creer que la lucha contra el pecado la lucha contra el vicio la lucha contra las propias malas inclinaciones se puede evitar esa es una lucha que no se puede evitar y la razón por la que no se debe evitar es porque donde tú eres más débil es donde necesitas más trabajo donde tú eres más débil por eso uno tiene que conocerse por eso uno tiene que buscar en donde es más vulnerable en donde uno es más engañable en donde uno es más susceptible de ser estafado por las promesas del demonio y ahí tiene que trabajar más ahí tiene que trabajar más bueno ese era el primer ejemplo el peligro de los atajos y por consiguiente el amor a una vida sencilla paciente y perseverante una vida sencilla paciente y perseverante esa es esa es la vida nuestra no una vida repleta de emociones ni de aplausos ni de éxitos sino una vida en la sencillez muchas muchas veces en la penumbra muchas veces en el anonimato muchas veces en el desconocimiento dicho sea de paso eso es exactamente la vida monástica esa es exactamente la vida monástica una vida en la sencillez una vida en lo que parece rutina en lo que parece anonimato y pérdida de tiempo pero que lleva dentro de sí una riqueza inmensa la riqueza de decirle sí a las promesas del señor y no dejarse engañar por el enemigo bueno vamos con el segundo ejemplo el segundo es el ejemplo del rey Saúl resulta que la vida de Saúl es paradójica Saúl pertenece a la tribu más humilde más pequeña de todo Israel que es la tribu de Benjamín Benjamín es es la tribu más humilde siempre está casi como un apéndice de la tribu de Judá en las páginas de la escritura así que por una parte pues Benjamín Saúl digo perteneciente a la tribu de Benjamín parece llamado a la humildad pero resulta que las cualidades personales de Saúl lo ponen por encima de todo el mundo por lo pronto Saúl es muy alto la descripción que nos dice la escritura es que bueno el término traducido tal cual es sobresalía de los hombros para arriba por encima de toda la gente era pues altísimo según los estándares de la época y este hombre tan alto pues era como un jefe natural podríamos decir era un guerrero era un soldado un soldado fuerte y alto entonces mira la especie de dialéctica la especie de contradicción interna que tiene Saúl por una parte de origen humilde pero por otra parte con cualidades sobresalientes él sobresale por sus cualidades pero su origen es muy sencillo es muy humilde eso es lo que sabemos de Saúl al principio Saúl es elegido por Dios esa elección se concreta a través de la palabra del profeta en este caso el profeta Samuel entonces Samuel le dice a Saúl que ha sido elegido es coronado rey todos sabemos cual fue el problema de Saúl el problema de Saúl aparece por su nombre en la Biblia se llama desobediencia con motivo de su desobediencia de la de Saúl le dice el profeta Samuel mejor es obedecer que sacrificar esa frase que es muy importante muy enjundiosa para nuestra espiritualidad esa frase se la dice Samuel a Saúl entonces entonces uno podría decir ya hemos encontrado nuestra respuesta cual fue el problema de Saúl el problema de Saúl fue la desobediencia y el que es desobediente pues no escucha uno ya podría decir el que es desobediente solo se oye a sí mismo fíjate que la palabra obediencia viene del verbo audire ¿no? la obediencia viene de dos palabras latinas la preposición ob que es algo así como por causa de y luego el verbo audire obaudire de ahí viene obediencia la obediencia es como si se dijera la obaudiencia audiencia pues es de oír ¿no? entonces la obediencia es es el obrar por causa de lo que se oye esa es la obediencia y todos sabemos que el problema de Saúl pues fue la obediencia le costaba obedecer a este hombre le costaba obedecer pero buscando un poco más de luz hagámonos una pregunta así como en el caso de Eva nos hemos preguntado ¿por qué ella siguió las promesas de Dios? y no siguió las promesas ¿por qué siguió las promesas del diablo? y no siguió las promesas de Dios? pues así también tenemos que preguntarnos en el caso de Saúl ¿por qué Saúl desobedece a Dios? sabiendo que Dios le había dado todo sabiendo que Dios lo había exaltado desde la humildad de ser la tribu más pequeña tribu de Benjamín ¿por qué Saúl desobedece? bueno esa es una buena pregunta ¿por qué Saúl desobedece? era un problema de temperamento era un trauma de la infancia ¿qué le pasó a Saúl? ¿por qué Saúl desobedece? si nosotros examinamos las desobediencias de Saúl nos encontramos que hay especialmente un caso en el que se retrata esa desobediencia este hombre pelea me parece que es contra los amalecitas él Saúl dirige su ejército contra los amalecitas y Dios por boca de Samuel le dice todo tiene que ser holocausto es decir no guardes botín para ti no hay botín tienes que eliminar a los amalecitas ahora no entremos en el problema de la violencia en el antiguo testamento ese lo dejamos para otra ocasión el hecho es que Dios le dice por boca de Samuel tienes que eliminar a los amalecitas y tienes que eliminar lo de los amalecitas es decir que todos esos ganados tienen que ser ofrecidos en holocausto recordatorio holocausto que quiere decir que se quema todo la mayor parte de los sacrificios que tenían los israelitas eran sacrificios en los que se quemaba una parte pero otra parte se consumía o sea que aquello se volvía como una especie de asado entonces bueno una parte para Dios otra parte como yo pero en el sacrificio conocido como holocausto de hecho eso es lo que significa la reis griega holos holos quiere decir entero completo entonces en el holocausto que pasaba en el holocausto que había que quemar todo el holocausto es un sacrificio un poco extraño para estos israelitas porque es como perder completamente la víctima y Dios le dice a Saúl el rey por boca de Samuel le dice todo lo de este pueblo todo 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 tiene que volverse holocausto y donde está la desobediencia de Saúl ahí Saúl ve esos animalitos esas ovejas que serían o cabras y dice pero perderse todo esto y que todo esto semejantes ovejas bien alimentadas carne jugosa y nutritiva todo eso perderse y entonces reserva algo para sí y como buen general pues le da a sus tropas le da a sus tropas desde desde antiguo pues esa es la manera de tener contentas a las fuerzas militares tú les das les das un premio por sus esfuerzos porque es que resulta que lo que Samuel había dicho a Saúl y por tanto al ejército israelí o israelita era que iban a trabajar duro pues para vencer pero no les iba a quedar nada es que a ver admitamos que era algo difícil vas a trabajar vas a entrar en la batalla vas a poner en riesgo tu vida y cuando hayas vencido nada o sea le está pidiendo una entrega total o sea que el holocausto grande en realidad no es la entrega de la oveja es la entrega tuya es el trabajar todo y ganar nada ahora ya vamos entendiendo un poquito más trabajar todo y ganar nada eso es muy difícil para el ser humano porque como hemos predicado muchas otras veces el ser humano funciona por impulso natural según una lógica distinta que se llama la lógica de la transacción lógica de la transacción es si yo me esfuerzo que me paguen si yo doy algo recibo algo si yo sonrío que me sonrían si yo ayudo que me lo reconozcan y lo que Dios le está pidiendo a Saúl y a las tropas de Saúl y a Saúl como general de sus tropas frente a sus tropas es trabajar trabajar duro y no habrá paga no habrá paga todo hay que quemarlo es entregarlo todo y es ganar nada y ahí es cuando la obediencia de Saúl puesta a prueba tensada hasta el punto de rompimiento estalla no eso si no lo voy a hacer ahí es cuando él se revienta ahí es cuando él dice pues no hasta ya no llego hasta ya no llego o sea que tengo que arriesgarme yo que tengo que entrar en batalla que es posible que me maten o me hieran por lo menos tengo que entrar en batalla me van a herir tengo que impulsar a mis soldados y cuando hayamos vencido nada no tengo nada no así no así no juego así no juego dice Saúl con esa explicación yo creo que uno entiende un poco mejor por qué se llega a la desobediencia por qué Saúl llega a su famosa su bien conocida desobediencia porque lo que no puede Saúl es la renuncia total a mí que me paguen algo a mí que me paguen algo yo algo tengo que ganar yo no lo voy a perder todo para que no seamos excesivamente duros con Saúl recordemos que en el Nuevo Testamento siglos después hay un apóstol que le dice a Cristo mira nosotros lo hemos dejado todo y que le pregunta a Cristo que nos va a tocar es que el ser humano es así el ser humano es lógica de la transacción que nos va a tocar hay una comunidad religiosa contemplativa con rama masculina y femenina que son los cartujos y cartujos trapenses y algunos otros tratan según sus propias costumbres de hacer la misma apuesta que Samuel le propuso a Saúl es decir dalo todo y piérdelo todo piérdelo todo entonces yo conocí por ejemplo un cementerio de trapenses allá en Estados Unidos uno puede ver desde la iglesia hay una ventanita donde si uno se asoma tratando de no despertar curiosidad de los monjes si uno se asoma por allá que es incómodo que no es fácil pero si te asomas de esa ventanita alcanzas a ver el cementerio de ellos y en el cementerio de ellos solo hay cruces sin nombres es decir lo perdí todo lo perdí todo que si mi vida fue virtuosa lo sabe solo Dios esos están tratando de hacer el holocausto esos están tratando de perderlo todo todo entonces ¿por qué Saúl llegó a la desobediencia? porque todo el mundo sabe que Saúl fue un desobediente y todo el mundo sabe que Saúl fue pues regañado severamente por eso pero es que no fue solo regaño fue descartado por su desobediencia por eso cuando Samuel empieza a llorar y a gemir y a interceder por Saúl hay un momento en el que Dios le dice mira ya no ruegues más que no voy a cambiar no voy a cambiar ya descarté a Saúl el bueno de Samuel sentía dolor sentía pesar de lo que acababa de perder Saúl con su desobediencia pero lo que aquí nos interesa es por qué por qué Saúl llegó a la desobediencia porque no aguantó la renuncia total porque eso si no lo voy a hacer eso si no lo voy a hacer a mi tiene que quedarme algo y por por esa lógica de a mi tiene que quedarme algo por tratar de imponer lo que hemos llamado muchas veces la lógica de la transacción si yo voy a trabajar por Dios pero pero déjame déjame algo déjame un poco de gloria déjame el aplauso y el cariño de mis soldados y bueno déjame unas cuantas de esas ovejas y cabras por eso Samuel cuando se acerca dice ¿por qué desobedeciste la orden de Dios? y él dice no si yo si obedecí yo si obedecí y eso que estoy oyendo que es dice Samuel y Saúl dice bueno pues hemos reservado algo y fíjate lo que dice el texto de lo mejor del rebaño hemos reservado algo de lo mejor del rebaño para ofrecerlo después en sacrificio si 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 ya te creí para ofrecerlo después en sacrificio es decir él quiere su poquito lo de él no es total él quiere su poquito y cuando uno quiere su poquito un poquito es suficiente para perderlo todo un poquito un poquito es suficiente para perderlo todo ese poquito ese poquito tiene muchas historias el poquito de Saúl fueron unas cuantas ovejas unos cuantos rebaños pero no te creas que era solo animales él quería el reconocimiento de su tropa y es que no te ganas el reconocimiento el cariño el aplauso y la fidelidad de la tropa si no les das algo tú tienes que darles algo entonces por eso dice mis muchachos mi gente pues ha guardado algo entonces tú quieres un poco de eso quieres un poco de ese aplauso un poco de ese cariño un poco de ese reconocimiento entonces ¿cuál es la enseñanza para nosotros? que si de verdad yo quiero escuchar a Dios pues tengo que escucharlo sin condiciones piérdase lo que se pierda así yo no gane nada así yo no gane nada una amiga mía religiosa de clausura dominica contemplativa en Colombia es mujer que ya murió y mujer que yo creo en mi corazón que es de las personas santas que yo he conocido en la vida porque yo creo que uno si ha conocido gente santa y una de las personas que yo considero santas es esta monja dominica nos hicimos amigos en varias ocasiones que pude ir a predicar al monasterio de ella y en esa amistad ella me comentaba sobre los comienzos de su vocación y sobre las muchas dudas y tentaciones que tuvo antes de entrar al monasterio sobre todo le acosaba una multitud de pensamientos de todo lo malo que le podía suceder puro puro ataque del demonio bueno y que si me enfermo y que si mi familia y que si este problema y que si me humillan y que las monjas pues perfectas no son y tienen sus divisiones y se me grabó la respuesta que Dios le inspiró a ella y que tuve la suerte de escuchar la respuesta que Dios le inspiró a ella para hacer una especie de exorcismo para arrojar lejos esas voces que venían del infierno fue esta váyame bien o váyame mal con Cristo me quedo es decir no le voy a poner ninguna condición porque donde yo le ponga una condición del espesor de una moneda por ese espesor lo puedo perder a él por el ancho por el ancho por el espesor de una moneda puedo perder a mi Cristo yo no le quiero poner ni ese espesor ni una condición le quiero poner porque tu te pones a mirar para todo lo grandioso que alcanzó Saúl la pequeña condición que el quería que unas cuantas hay ovejitas o cabras o lo que fueran hombre que era eso pero aunque fuera el espesor de una moneda ni eso le voy a poner de condición a Dios ni eso porque yo no sé si detrás de esa moneda detrás de ese pequeño espesor de esa pequeña ganancia lo que yo creo que estoy ganando lo estoy perdiendo entonces ¿por qué perdió la escucha Saúl? Saúl perdió la escucha por desobediencia ¿por qué llegó a desobediencia? porque puso una condición ¿cuál es la única manera de escuchar escuchar a fondo escuchar todo lo que Dios quiera decirme? no poner ninguna condición la manera como la Santa Virgen bendita sea la manera como la Santa Virgen María expresa esto es con la palabra dule con la palabra esclava aquí está la esclava del Señor la esclava del Señor esclava es una palabra muy fuerte ¿por qué ella la dice? porque porque la esclava no pone ninguna condición lo que sea lo que sea lo que diga mi Señor caiga lo que caiga piérdase lo que se pierda esa es la única manera de escuchar la palabra de Dios Saúl puso una pequeñita condición y lo perdió todo tercero vamos con David bueno según el libro eclesiástico David se recuperó de su caída el libro eclesiástico es tan piadoso con David se habla de David ahí con un cariño y le hace elogios y no menciona el pecado mejor dicho la cadenota de pecados que cometió David según se cuenta en según libro de Samuel capítulo 11 no cuenta la cadenota de pecados de David porque es así todo como diríamos respetuoso de los antepasados pero lo de David fue gravísimo lo de David tuvo abuso de poder corrupción mentira traición homicidio y por supuesto a la base de todo ello adulterio David desoyó la palabra de Dios hay que tener en cuenta que la manera más dramática de leer segundo de Samuel 11 es leer primero segundo de Samuel 7 porque en segundo de Samuel 7 te encuentras al profeta Natán que le hace la promesa la promesa la famosa la famosa promesa siempre habrá uno de tu descendencia en el trono promesa que todos sabemos se cumple en la persona adorable de nuestro señor Jesucristo entonces fíjate la promesa que Dios le hace en segundo Samuel 7 y fíjate el asco la porquería de traición de David en segundo Samuel 11 terrible y por qué llega ahí bueno llega ahí por el placer llega ahí por el placer entonces ahí hay otro obstáculo el placer Teresa de Jesús decía el demasiado regalo es obstáculo para la oración impide la oración el demasiado regalo impide la oración dice Santa Teresa de Jesús entonces el placer lo puede bloquear a uno el placer en sus diversas formas el placer en forma de comodidad el placer en forma de deleite claramente lo que inició esa caída brutal de David pues fue el placer en el caso de él pues el placer sensual eso fue lo que lo precipitó lo que lo lanzó de para abajo entonces definitivamente tenemos que vigilar porque el placer de una o de otra forma puede entrar a nosotros puede adueñarse de nosotros y a veces no es directamente el placer sino es la multitud de espinas pequeñas y grandes que tiene el seguimiento de Cristo a veces no es que esté uno suspirando por grandes placeres no está uno suspirando por grandes placeres pero si está detestando las pequeñas incomodidades y renuncias y por ese renunciar o mejor la frase que iba a decir por ese renunciar a las renuncias por ese detestar las pequeñas renuncias uno puede cometer grandes traiciones traiciones por el rechazo a las pequeñas renuncias uno puede cometer grandes traiciones tenemos en Colombia el caso de un sacerdote cuyo nombre no diré tal vez hayan llegado las noticias hasta acá sacerdote muy conocido en los medios y pues en internet y en todas partes y pues este hombre dejó la vida sacerdotal y la gran explicación que él da aunque supuestamente no tiene pareja en este momento pero la gran explicación que él da es me cansé usa una expresión que es vulgar en Colombia que no hay que repetir aquí me cansé de estar solo me cansé de estar solo entonces por eso digo la aspereza de las pequeñas espinas puede volverlo a uno resistente de oído duro de oído resistente a la voz de Dios y por eso es muy importante que el que quiera ser contemplativo lleve una vida mortificada eso lo necesitamos no se puede demasiado regalo no se puede demasiado placer así sean placeres lícitos no se debe no se debe una vida de una vida así de demasiado regalo placer no se debe si se necesita una cierta una cierta condición de vida que permita no todo el mundo está llamado pues a una vida de extrema penitencia de hecho uno de los grandes éxitos de San Benito al abrir la puerta de la vida contemplativa a tantos uno de los grandes éxitos es que el modera modera mucho las penitencias pero no las quita y en la vida de toda persona que ame la palabra de Dios tiene que estar una cierta aspereza un dominio de uno mismo no sobran en la Biblia aquellas palabras de Pablo literalmente lo que el dice es golpeo mi cuerpo eso es lo que el dice golpeo mi cuerpo y lo someto es una expresión así como muy dura pues muy drástica por lo menos para oídos nuestros pero la verdad que hay ahí por favor no la omitamos uno necesita uno necesita aspereza uno necesita una cierta renuncia uno no puede estarse dando gusto en todo y creer que así va a servir a Dios porque es que el que se está dando gusto en todo es como como aquel soldado que ya no entrena posiblemente no está llevando a su país a la ruina pero si llegara un momento de guerra y va a llegar en la vida espiritual va a llegar si llegara un momento de guerra pues el soldado que está fuera de entrenamiento es un inútil y es un estorbo entonces yo tengo que cuidarme David tiene que enseñarme tengo que darme cuenta porque en segundo Samuel 7 Dios derrama lo más puro y dulce de su caricia para el corazón de David y en segundo Samuel 11 David escupe sobre la promesa de Dios y rechaza a Dios y si eso hizo David eso puedo hacer yo también eso me puede pasar también a mí entonces la vigilancia sobre los sentidos el llevar una vida sobria el acostumbrarse a ciertas penitencias pues razonables por supuesto ciertas penitencias personales el no darse gusto en muchas cosas eso todo lo necesitamos uno no puede estarse complaciendo mañana tarde y noche y creer que está listo para la batalla eso no puede ser eso no puede ser y eso nos vuelve sordos si te queda duda solamente recuerda la parábola del sembrador en la parábola del sembrador dice nuestro señor Jesucristo el mal destino que tuvieron algunas semillas entonces ya sabemos unas semillas cayeron al borde del camino se las llevaron los pájaros otras semillas en terreno de poca profundidad las terceras semillas son las que caen entre zarzas y crecieron las zarzas y ahogaron la palabra o sea que si hubiera podido crecer y el mismo Cristo explica cuáles son esas zarzas las preocupaciones y los placeres ahogaron ahogaron la semilla entonces a mi me da dolor pensar que corazones que hubieran podido ser de verdadera contemplación se estén ahogando se estén ahogando entre preocupaciones inútiles y placeres tontos esas pueden ser las zarzas que están ahogando la semilla entonces por más de que nuestra vida actual nuestra vida contemporánea sobre todo pues en un lugar como España por favor pues tiene tantas comodidades por ofrecer yo no puedo dejarme llevar simplemente por el río de la comodidad la penitencia me tiene que acompañar y la mortificación me tiene que acompañar y una vida de cierta austeridad y de cierta negación es parte es mi entrenamiento porque debo estar listo para la batalla entonces bueno eso aprendemos de David vamos con el cuarto nuestro cuarto ejemplo es el profeta que habíamos dejado de tarea entonces bueno ya sabemos ese profeta era Ananías el falso profeta el falso profeta Ananías en un momento dado el pueblo quedó confuso el pueblo quedó profundamente confundido ¿por qué? pues porque Ananías que no era el único atención que eran muchos los profetas que decían serenidad tranquilidad nada a ver nada nada no os preocupéis no os preocupéis pues si estamos en un mal momento pero no preocuparse por favor no preocuparse todo va a estar bien y hablaban de parte de Dios y utilizaban la expresión típica palabra de Dios oráculo de Yahvé utilizaban esa palabra que era como el sello de los documentos del Señor oráculo de Yahvé y decían oráculo de Yahvé y Ananías decía oráculo de Yahvé y el otro pues el profeta el verdadero profeta era Jeremías Jeremías también decía oráculo de Yahvé entonces Ananías oráculo de Yahvé Jeremías oráculo de Yahvé y Ananías decía no os preocupéis ya van a volver los tesoros aquellos de los caldeos eso me lo mostró el Señor el Señor me mostró que vuelven los tesoros que los caldeos nos robaron oye y hablaba con tanta convicción que yo no sé si te acuerdas que el mismo Jeremías se queda perplejo y le dice pues entonces que Dios haga lo que tú dices o sea Jeremías tampoco es que le encantara la idea de que fuera destruida Jerusalén claro que no o sea hasta el mismo Jeremías se queda perplejo y solo después de una noche de orar una noche él llega a una conclusión meridiana esto no va a suceder esto no es así por ahí no es por ahí no es bueno y cuál era la diferencia algo de eso ya hemos comentado no cuál era la diferencia entre la predicación de Ananías y la predicación de Jeremías pues la gran diferencia era que Ananías prometía el bien sin dolor y sin conversión y Ananías esto Jeremías Ananías a ver que no me confunda Nelson Ananías hablaba de un bien cierto prometía un bien pero un bien como es sin dolor y sin conversión y el otro es Jeremías y Jeremías promete un bien la mayor parte de la gente cree que no porque la fama de Jeremías son las jeremiadas no la fama de Jeremías es que él solo decía cosas negativas pero eso es falso Jeremías prometía muchas cosas buenas mira por ejemplo el capítulo 34 donde habla de las maravillas de la nueva alianza Jeremías prometía cosas buenas y la manera como termina el libro del profeta Jeremías es muy hermosa llena de promesas bellas o sea que Ananías prometía cosas buenas Jeremías prometía cosas buenas Ananías hablaba y decía oráculo de Yahvé Jeremías hablaba y decía oráculo de Yahvé ¿cuáles son las diferencias? que Ananías prometía esas cosas buenas sin dolor y sin conversión en cambio Jeremías dice hay que pasar por el dolor y hay que pasar por la conversión sobre todo esa palabra es clave sobre todo esa palabra es clave entonces si yo quiero escuchar porque es que nuestro propósito es ese con el favor de Dios hemos de ser contemplativos hemos de caminar hacia la contemplación a eso le hemos apostado la vida tenemos que ser contemplativos entonces según todo esto según todo esto ¿cuál es la gran diferencia? pues está sobre todo en la palabra conversión y lo que cuesta la conversión que incluye renuncias que incluye sacrificios que incluye humillaciones que incluye persecución muchas veces entonces la clave está en eso ¿cómo debo yo escuchar la palabra de Dios en actitud de conversión? yo no puedo partir de que yo estoy bien yo no puedo partir de que yo estoy bien recuerda lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo noveno del Evangelio según San Juan los ¿cómo se llamaban? los fariseos los fariseos le dicen a Cristo ¿qué? ¿entonces estamos ciegos? y Cristo dice no, no, no el problema no es ese si estuviera y ciegos no habría problema el problema está en que creéis que veis ese es el problema el problema es que crees que estás bien ese es el problema lo que te hace sordo es que crees que ya oíste lo que te hace ciego es que crees que ya viste eso es lo que te hace ciego entonces yo no puedo acercarme a eso yo tengo que pedirle al Señor Jesús absuélveme de lo que se me oculta como dice el Salmo tengo que pedirle al Señor Jesucristo muéstrame lo que yo no he querido ver ¿qué es lo que yo no estoy viendo? y por eso aquella súplica es tan necesaria ¿no? la súplica de la famosa oración del corazón Jesús hijo de David ten compasión de mí que es la súplica del ciego o más claro todavía Señor haz que vea ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿qué es lo que no me he dado cuenta? ¿qué es lo que me he cerrado a ver? ¿y por qué se volvió ciego a los signos de los tiempos y sordo a la voz de Dios el profeta hoy tenemos que decir el falso profeta Ananías porque en el fondo no quería conversión los pecados que denuncia Jeremías son graves ¿qué pecados denuncia Jeremías? esto es importante sobre todo para terminar de despejar las últimas nieblas que queden de lo que se llamó teología de la liberación o se llama porque hay gente que cree que todos los profetas solo estaban obsesionados con el tema social económico justicia no, no, no Jeremías denuncia tres tipos de pecados denuncia pecados de injusticia contra los pobres claro, eso clama al cielo denuncia pecados de desorden afectivo y sexual los denuncia lo que sucede sobre todo con la prostitución eso de que hay una prostituta a la que va en el papá y luego el hijo o el hijo y luego el papá eso horroriza Jeremías y luego los pecados de tipo religioso por ejemplo el ofrecer sacrificios a la manera de los paganos o a los dioses paganos o el poner una falsa seguridad en el templo hago esta pequeña anotación para despejar la duda que a veces entra de que todos los pecados que denunciaban los profetas eran de tipo social o de justicia no, esos son unos pero los pecados son muchos y Jeremías denunció todos esos pecados Ananías no denuncia pecados Ananías lo que hace es poner compresas de anestésico que no te duela que no te incomodes eso eso no es de Dios eso no es de Dios el que no predica la conversión el que calla frente al pecado el que confirma al otro en el pecado está sirviendo muy muy eficazmente pero al demonio muy muy eficazmente entonces bueno ahí tenemos la historia de Ananías el problema cuál es el problema es que que no se habla de conversión y cómo puedo yo evitar ese peligro orando orando con mucha humildad otra cosa que ayuda mucho en esto es la buena dirección espiritual el buen confesor un buen confesor tenemos que pedirle a Dios que nos dé buenos buenos confesores porque un confesor bueno siempre está claro la eficacia del sacramento esa no la ponemos en duda en ningún momento pero el buen confesor no solamente te va a absolver del pecado sino que a la manera de un buen profeta de un buen profeta el buen confesor te va a ayudar a ver lo que tú no has querido ver y eso es demasiado demasiado buen servicio eso es algo maravilloso el confesor que claro perdón siempre es perdón pero el confesor que que solamente me da la gracia del perdón pero me deja sin luz para el futuro casi tengo que decir que me pone en la ruta de la repetición de mi pecado entonces así no es así no es el buen confesor el buen consejero el el buen el buen amigo en cristo el buen amigo en cristo el que me hace ver lo que yo no he querido oír porque porque es que la tendencia que uno tiene es a rodearse la gente que piensa como uno mismo la tendencia que uno tiene es a oír solo a los que piensan como uno la tendencia que uno tiene sobre todo si algún poder ha logrado es a rodearse de gente que le apruebe todo lo que popularmente llaman en inglés los yes men o sea la gente del si los hombres del si que todos le estén diciendo a uno si si oye que bien lo has pensado como dicen de este dictador de Corea del Norte Kim Jong Un que él tiene una cantidad de asesores pero a veces da tristeza y da risa porque todos esos asesores el encargo que tienen es decirle si si pero que bien lo has pensado pero claro es así como tú dices entonces si estás rodeado del coro de los que te dicen que si que si que lo estás haciendo muy bien esos son exactamente los asesores esos son los consejeros esos son los amigos que no te sirven para nada tú necesitas amigos que te contradigan tú necesitas personas que te hagan ver lo que tú no estás viendo porque para rodearte de gente que te confirme lo que tú ya piensas muy poco crecimiento puedes esperar entonces ananías nos enseña el valor de la palabra incómoda el valor de la palabra incómoda hay una expresión que aparece varias veces en los profetas sobre el nivel de incomodidad que puede tener la palabra de Dios por lo menos dos veces que me acuerde aparece esa expresión Dios va a hacer algo dice que cuando se cuente os zumbarán los oídos van a zumbar los oídos pero como es esto entonces uno tiene que buscarse amigos directores espirituales confesores que le hagan zumbar los oídos que lo pongan a uno en una cierta incomodidad que lo saquen a uno de su como es que llaman ahora de su zona de confort yo necesito amigos que me saquen de mi zona de confort porque porque si no voy a ser un Kim Jong uncito y eso no es buena idea no es buena idea eso yo necesito más bien gente que me saque de mi zona de confort así yo como pasa con muchos bebés habéis visto lo que pasa con el bebé cuando tratas de despertarlo eso es un trabajo terrible tratar de despertar a un bebé la mayor parte de los bebés se ponen de mal genio protestan no quiere despertarse entonces yo creo que así es uno también uno no quiere oír sino lo que es cómodo y lo que le aprueba y le aplaude lo que uno hace y dice pero uno necesita gente uno necesita gente que le contradiga yo trato de practicar eso por ejemplo en mis redes sociales entonces tengo una cantidad de gente en redes sociales por ejemplo hay una señora que escribe cosas muy interesantes esa señora es una genio yo creo es que escribe demasiado bien de muchos temas pero resulta que esta es yo no sé si lesbiana bisexual o que es tampoco es que esté obsesionada con el sexo pero pero cada rato cada tanto está sacando artículos sobre eso y es atacando la fe y atacando la religión de una y de otra y ahí están el son medina leyendo y mirando y yo estoy todo el tiempo pendiente de ese tipo de personajes que me incomodan porque muchas de las cosas con que nos atacan alguna verdad tienen alguna verdad tienen entonces yo yo dejo que me incomoden y que me chusen y que me despierten porque digo yo no puedo encerrarme en un círculo nada más de los piadosos eso no puede ser no puede ser uno tiene que estar atento a que hay todo un mundo que muchas veces nos critica y a veces tiene razón en lo que nos critica bueno pasemos al caso de Pedro el caso de Pedro es el más fácil de estos Pedro pues negó al Señor ¿no? y yo creo que la respuesta allí es muy fácil negó ¿por qué? miedo ese caso si ya está más sencillo cuando él ve ya tienen a Cristo por allá juzgado azotado la cosa no pinta bien y el que sigue soy yo discípulo y además de los discípulos más cercanos pues empieza 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 a negar a su maestro entonces el miedo nos vuelve sordos a la palabra de Dios el miedo nos ensordece ¿cómo se expresa de ciegos y sordos? ahora hablamos de mudos uno empieza a volverse mudo y uno empieza a volverse mudo porque teme incomodar realmente teme incomodar pero a ver no caigamos en el razonamiento simplista de decir puesto que los profetas incomodan y yo incomodo entonces yo soy profeta no 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 eso en lógica simbólica se escribe de la siguiente manera P implica Q puesto que tengo Q entonces tengo P no señor ese no es un silogismo bien hecho como los profetas se incomodan y yo soy muy incómodo entonces yo soy un profeta no señor es posible que usted esté incomodando y no sea profeta lo que si es cierto es que el profeta va a terminar tensionando o incomodando en ciertos momentos es decir la incomodidad no es el sello único del profeta pero el que nunca incomoda por nada probablemente está renunciando a la verdad del evangelio por eso la palabra aquella del señor Lucas capítulo 6 hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros o sea si hay que incomodar hay momentos en que hay que incomodar y si yo no incomodo nunca pero nunca de nunca posiblemente estoy traicionando el evangelio entonces el miedo el miedo nos vuelve sordos el miedo nos vuelve sordos el miedo hace que no escuchemos la palabra de Dios con todas sus consecuencias el miedo nos ensordece yo creo que nos vamos dando cuenta de un patrón que se repite en las recomendaciones finalmente lo mejor para escuchar la palabra de Dios es decirle al señor a donde esto me lleve suceda lo que suceda pase lo que pase así me traten bien o me traten mal parece que por ahí por ahí es la cosa a donde esto me conduzca porque el miedo es otra expresión de esos frenos que se le van entrando a uno en la vida ese era el caso simple ahora pasemos al Iscariote pasemos al caso de Judas Iscariote hay muchas teorías sobre Judas Iscariote pero una de ellas es que Judas veía en Cristo una especie de Mesías tal vez si no nunca hubiera sido apóstol de él nunca hubiera sido discípulo suyo veía en Cristo una especie de Mesías pero un Mesías lento ineficaz un Mesías que no aprovechaba hombre los momentos claves no los aprovechaba la escena del Evangelio que casi más me hace pensar en Judas Iscariote es el Domingo de Ramos porque nos dicen los santos evangelios unas paginitas unos cuantos capítulos o versículos antes del Domingo de Ramos nos dicen se esperaba que el reino de Dios iba a despuntar en cualquier momento ya se veía es decir había algo en el ambiente esto esto va a cambiar esto no va a seguir así esto mira aquí viene algo aquí viene algo y viene algo grande el cambio va a ser grande y esa expectativa la tenían los apóstoles esa expectativa fue la que hizo que Santiago y Juan viendo que ya 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 está cerca ya está cerca el momento empezaran a asegurar empezaran a asegurar puestos no entonces ahí es cuando ellos se acercan a Cristo otros dicen que ni siquiera fueron ellos sino la mamá ahí la mamá bueno no hablemos mal de la mamá de los Ebedeos en todo caso ellos asegurando puesto no mira queremos pedirte algo que será pues queremos pedirte que cuando ya esto se concrete o sea que yo a ellos lo veía muy cerquita yo me pongo a pensar sabes que a veces los apóstoles me dan ternura porque uno se reconoce en tantas cosas de ellos que uno sonríe y uno dice así somos los seres humanos entonces yo me imagino estos apóstoles pensando cuál era el mejor momento para hacer su petición no puede ser muy al comienzo no puede ser muy al comienzo tampoco puede ser demasiado al final tiene que ser en el momento preciso no puede ser muy al comienzo la petición aquella de los puestos no puede ser muy al comienzo ¿por qué? porque si se hace la petición muy al comienzo como siempre estaban en esas discusiones de quién es el primero y quién no es el primero seguramente eso va a complicar las cosas no puede ser muy al comienzo pero tampoco puede ser muy al final porque qué tal que se adelante otro entonces ellos o su mamá estaban ahí midiendo y sintieron mira ahora está un poco libre está un poco desocupado yo creo que este es el momento ahora, ahora vamos vamos no esperemos más no esperemos más que se nos va a adelantar alguien esto es ya de ir asegurando los ministerios hay que ir asegurando la cuota hay que ir asegurando el puesto la butaca la poltrona hay que asegurarla y se van a asegurar su butaca o sea que había gran expectativa ese dato es muy importante para el domingo de Ramos o sea que ellos sentían que ya que ya ya oye pero al fin casi que no después de cuánto tiempo no sabemos probablemente dos años tres años después de pasarla mal pero mal durmiendo en cualquier parte comiendo a deshoras durmiendo poquito y aguantando ciegos y leprosos todos los que quieras después de tantos malos olores después de tantas hambres después de tanto trabajo ya ya casi de eso que ya tú ves falta último empujoncito ya ya casi domingo de Ramos ay ese es el día glorioso ay el domingo de Ramos cuando ya entran los aplausos la gente el entusiasmo las palmas capas por el suelo yo me imagino esos apóstoles y entre ellos el Iscariote yo me imagino esos apóstoles sintiendo todo valió la pena por fin por fin por fin por fin se logró que me queda una inquietud si me queda porque eso de entrar en burro a quien se le ocurre entrar en burro o sea pero bueno que ya entramos ya nos aclamaron está bien eso está bien eso muy bien además le cayó la boca a los que estaban protestando ahí que manden callar a los niños porque mandaban callar a los niños porque ellos temían que Pilato interpretara eso como revuelta en Jerusalén si hay revuelta en Jerusalén viene el ejército romano y acaba con el lugar santo entonces ellos no querían revueltas mandalos callar a ver disuelve disuelve esta esta manifestación bueno y ahí está el escariote ahora si ahora si se logró termina la escena del domingo de Ramos Jesús entra en el templo la gente se devuelve a la casa como los dejó devolver hombre o sea ese era el momento ya estaba el impulso es que ya era no faltaba sino ya 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 el asalto el asalto final no faltaba el último poquito los siguientes días Cristo a predicar en el templo y predique y predique en el templo y pero ya tienes la gente ya ya está la gente que se te va a pasar el momento o sea yo ves yo siento o hago como que sintiera yo siento dentro de mí la impaciencia de los apóstoles y sobre todo el escariote es que mira ya tienes la gente mira nos dice ahí es donde Juan dice todo el pueblo estaba pendiente de sus labios ya los tienes en el bolsillo ya están ya están es un grito que des que tenía que haber sido un grito a la manera española a por ellos era lo único que faltaba solo faltaba que Jesús hubiera dicho se acabó vive Dios que caiga el águila imperial a por ellos listo se acaba se acaba se acaban esos malditos romanos se acaba se acaba el dominio de los incircuncisos se acaba la profanación tenemos que triturar esa maldita águila imperial que era acuérdate que era lo que a ellos les enfermaba esa águila ese porque ellos eran sensibles al águila no como otros que usan la pachamama bueno sigamos entonces a ellos si les dolía el águila a otros no les duele la pachamama pero a estos si les dolía el águila entonces por fin vamos a triturar esa puerca águila el pueblo ya pendiente de los labios de Cristo ya 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 no se dedica a visitar a Lázaro no esto no me gusta esto no me gusta visitando enfermos predicando rece que rece 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 que rece ay no esta no no este de predicar sabe pero estrategia cero esa es la decepción del Iscariote esa es la decepción del Iscariote este no sabe este no sabe de eso o sea el Iscariote cree que sabe más que Cristo y le desespera le exaspera entonces que quiere el Iscariote con la entrega de Cristo parece que el Iscariote es solo una línea de interpretación es la que a mi me convence pero no necesariamente es la única ni la mejor parece que el Iscariote se decepcionó radicalmente de Cristo y que siente que el camino que lleva Jesús de Nazaret es un callejón sin salida eso no va a ninguna parte eso no va a ninguna parte de ahí no va a salir nada eso mire cancele eso eso no sirve para nada como una rama sin fruto en un árbol pódela pódela para que va a desperdiciar sabia y fuerza la planta en eso cortar y de paso mi ganancia las 30 monedas de plata o sea no perdí no perdí todo le había metido unos cuantos años a este negocio y por lo menos bueno me quedé con mis monedas de plata ese es el pensamiento avieso de Judas Iscariote bueno ¿por qué Judas se vuelve sordo? porque quiere imponer su manera y porque cree que su manera es la manera eficiente parece que el apellido Iscariote por eso así lo estoy llamando aquí está relacionado con una palabra aramea que indicaba la daga típica de los celotas es decir los que eran como guerrilleros que peleaban contra el imperio romano entonces el Iscariote es como decir el de la daga el del puñal Judas el del puñal y Judas dice esto así no funciona este para milagros bueno para predicar vale pero lo que es estrategia mira dejó pasar las horas las mejores horas hombre si tenía ya la gente la tenía ahí ahí la tenía solo le faltó el grito español le faltó el a por ellos y ya con eso con eso lo lograba le faltó solo eso que es esta que es esta tristeza entonces Judas Iscariote quería imponer lo suyo quería imponer su plan y hasta ahí llegó bueno el último hablamos del caso de los judíos a cuáles judíos nos referimos ahí nos referimos a los judíos a los que predicó San Pablo cuando hacía su recorrido por la sinagoga sobre todo sinagogas de Asia Menor y cuál fue el problema de ellos pues el problema de ellos fue que estaban demasiado bien en su sinagoga fue la lógica de la carne hemos explicado varias veces en otras ocasiones qué quiere decir esto de la lógica de la carne la lógica de la carne es aquel grupo en el que yo me siento fuerte en el que yo me siento aceptado en el que yo me siento que tengo un lugar el sistema de sinagogas el sistema religioso de sinagogas había creado para los judíos lugares específicos donde ellos se sentían suficientemente consolidados respaldados diríamos emocionalmente estables y cómodos y no salir por no salir de esa carne de esa carnalidad pues entonces cuando llega Pablo y empieza a decir un mensaje tan raro pero tan raro oye que está raro este Pablo está raro un mensaje tan raro ese de Pablo habla del Mesías eso lo entiende todo judío habla del Mesías pero es un Mesías Mesías crucificado Mesías Mesías que murió y luego habla de la resurrección que era un tema que dividía a la gente dividía a los judíos de la época porque ya te acordarás que había un grupo minoritario pero muy poderoso el de los saduceos que ellos no creían en la resurrección o sea había división y entonces Pablo viene con una predicación de un Mesías raro con muchísimos milagros los milagros no les extrañaban a los judíos porque en la tradición judía ellos tenían a Eliseo que acuérdate que fue un taumaturgo magnífico entonces lo de los milagros no era tanto problema que predicara mucho no era problema lo que era muy complicado era creer era creer en ese Mesías crucificado muerto resucitado está raro este Pablo está muy muy raro ese lenguaje de Pablo y luego que ese Mesías ofrece salvación también para los paganos y nosotros nosotros y nosotros que somos los de siempre y nosotros que somos los del pedigrí nosotros que somos los de toda la vida los que si sabemos como es esto entonces nosotros que entonces esto para donde va esto en que consiste entonces los estos no quieren moverse no quieren moverse finalmente de su sistema no quieren moverse de su comodidad Jesucristo dice nadie que haya probado el vino viejo quiere el vino nuevo porque dice el viejo está mejor entonces existe siempre el peligro de una especie de apego servil a lo que siempre se ha hecho aquí siempre se ha hecho así y el apego servil al pasado es tan peligroso como el apego servil al futuro nosotros empezamos con Eva y Eva se apega al futuro que la serpiente le promete y estos judíos de las sinagogas a donde Pablo predica se apegan al pasado a lo que siempre se ha hecho incapaces de aceptar la novedad del Mesías aferrados al pasado aferrados a lo que siempre se ha hecho no aceptan la novedad del Evangelio y como no la aceptan pues tampoco aceptan la predicación y tampoco aceptan la palabra de Dios ¿qué hemos de hacer para que eso no nos suceda? bueno primera tesalonicenses ¿no? capítulo 4 eso 5 donde dice discernir todo y quedaos con lo bueno no todo no todo lo antiguo es bueno no todo lo nuevo es malo y lo contrario no todo lo antiguo es desueto y no todo lo bueno es maravilloso entonces tanto en lo antiguo como en lo nuevo hay cosas buenas y yo tengo que discernir mucho qué significa servir a la palabra de Dios en esta época y no es fácil ese discernimiento y tenemos que oírnos mucho y tenemos que orar mucho porque decir que siempre se ha hecho ese no es argumento suficiente para un cristiano pero decir que ahora lo que toca es hacer esto eso tampoco es argumento suficiente para un cristiano necesitamos mucho espíritu de discernimiento mucha humildad mucha capacidad de diálogo para ir descubriendo así es como crece la iglesia cuando empezó a utilizarse la palabra trinidad la famosa tríada cuando empezó a utilizarse la palabra trinidad hubo mucho cristiano que dijo por qué me estás cambiando la fe esa palabra ni siquiera está en la biblia entonces ya ves ya ves que esto es difícil cuando se cambió del griego y empezó a celebrarse en latín hubo gente que dijo esto está raro y luego cuando se pasó del latín a otras lenguas también hubo gente que dijo esto está raro todo discernimiento es difícil es difícil pero la única manera de escuchar la voz del señor es hacer esa clase de discernimientos según los cuales uno no está completamente seguro uno no puede decir todo lo antiguo era bueno tampoco puede decir todo lo bueno es magnífico todo lo nuevo es magnífico ni una cosa ni la otra eso es difícil es muy difícil y normalmente hay errores y hay excesos y ahí se va aprendiendo y ahí se va aprendiendo y ahí se irá encontrando el equilibrio y el mejor modo de servir a Dios bueno estos son ejemplos de negación yo creo que todos tenemos un poco de cada uno de estos ejemplos pero seguramente también entonces tendremos esperanza de vencer esos errores para oír para recibir mucho mejor y mucho más a fondo la palabra del señor y vivir de verdad nuestra vida contemplativa gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias